Buena parte de lo que usamos todos los días nos llega en transporte marítimo. Buques de carga, portacontenedores, barcos para el transporte de vehículos, petróleo, gas, carga granel, cisternas, buques para la pesca o de carga pequeña, todos ellos constituyen el menú de transporte marítimo que se ha convertido en un problema para el planeta. Representa del 2 al 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y contribuye con cerca del 13% de las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno a la contaminación atmosférica mundial. Y la razón por la cual generan tantos gases o producen tanto volumen de gases de efecto invernadero tiene que ver con el crecimiento de la actividad per se, pero particularmente por el uso de combustibles fósiles. El uso de estos combustibles hará que el transporte marítimo genere más emisiones en las próximas décadas. De acuerdo con datos de la empresa Bloomberg, se proyecta que para 2050 las emisiones del transporte marítimo aumenten entre 90 y 130% respecto a los datos de 2008. Así que distintas instancias internacionales, internacionales como la Organización Marítima Internacional, están cada vez más convencidas de que hay que hacer algo y pronto para que este transporte disminuya sus emisiones. Una de esas organizaciones, el Global Maritime Forum, junto con la University College London del Reino Unido, publicaron hace unos días un reporte en el que plantean los desafíos que enfrenta esta industria para avanzar hacia la transición energética. Así lo explica uno de los autores, Santiago Suárez de la Fuente. Uno de los problemas más grandes que tiene la industria marítima, que aparte de que es muy lento y muy larga la vida de los barcos, es que las soluciones que existen actualmente de eficiencia energética no alcanzan a ser suficientes para poder hacer la transición energética a una industria cero carbono. Una de esas soluciones ha sido disminuir la velocidad de los buques para que gasten menos combustible. El problema con ello es que la embarcación puede correr el riesgo de que las corrientes marítimas lo jalen o que no tenga suficiente fuerza para salir de las tormentas. Otro riesgo, si se trata de transporte de alimentos perecederos, es que estos se echen a perder antes de que lleguen a su destino. Así que la opción que está tomando la delantera como la más atractiva es el cambio de combustible. Tecnológicamente estos combustibles que le llaman combustibles verdes todavía están en una fase inicial en términos de escalamiento y de economías de escala, de los costos. Estamos hablando principalmente del hidrógeno verde y del amoníaco, que son dos de los combustibles que se están perfilando a ser los más aptos para adopción de la industria y el uso de esos combustibles requiere ciertas condiciones habilitadoras. Para generar hidrógeno sin producir tantas emisiones, se separa el hidrógeno y el oxígeno del agua en un proceso conocido como electrólisis. Para este proceso se requiere energía y si esa energía proviene de fuentes renovables como la eólica o la solar, entonces se le llama hidrógeno verde. Lo que plantea el informe del Global Maritime Forum es que países como México, que tienen un gran potencial para producir energías renovables, también pueden ser un punto de producción regional de combustibles verdes que alimenten a mercados como el de California en Estados Unidos. Está despertando Latinoamérica al hecho de que también tiene que transicionar y es México, Argentina y Chile creo que están en las mejores posiciones para poder producir estos combustibles versus otras por la diferencia geográfica y los países tan largos que son que tenemos la posibilidad. Obviamente derivaría en muchos beneficios económicos, ambientales y de creación de empleos. Esa es un poco la oportunidad que plantea el reporte. Obviamente se necesita mucha infraestructura, políticas, financiamiento. Pero aún tomando en cuenta que se tienen los incentivos económicos para su producción, hay retos tecnológicos y ecológicos para estos combustibles. Uno de los desafíos más importantes es que para llevar a cabo la electrólisis se necesitan importantes cantidades de agua. Así lo expresa el académico español Juan Pérez Torreglosa. El hidrógeno requiere de agua en el caso de que se produzca por electrólisis. Y el problema es que tenemos una situación actual de sequía, no solo en Europa, sino en muchos más países. Y en esta situación actual, no sé yo si el uso más adecuado del agua es el de producir hidrógeno para sustituir a combustibles fósiles. Lo que plantea Pérez Torreglosa es quitarle el protagonismo a los combustibles que requerirán muchos recursos naturales y voltear a ver la raíz del problema, la forma en la que consumimos. La cuestión es un cambio de mentalidad. Es decir, realmente todas las cosas que transportamos en la actualidad es necesario que las transportemos. Es decir, podemos tener barcos de hidrógeno, pero si seguimos haciendo lo mismo, carece de sentido. Lograr emisiones cero en el transporte marítimo es un reto que se vuelve cada vez más urgente y que implica cambiar los combustibles fósiles por opciones más sustentables, pero también pensar críticamente en cómo cambiar los flujos de consumo para transportar lo que verdaderamente necesitamos. ¿Qué es el transporte marítimo? 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 ¿Qué es el transporte marítimo?